Confirmado, sin actividad en inmediaciones. Patrulla, reagrupaos en mi posición. Iremos al siguiente cuadrante. Mando aquí, patrulla. Rebeldes operativos, continúa la persecución. Los rebeldes han tomado nuestra posición. Van a por nuestras motos, Spinner. Los rebeldes están escapando. Todas las unidades disponibles, perseguidlos. Cuidado. Hay ATSD desplegados en tu zona. Atacarán a los rebeldes que detecten. No podemos dejar que escapan. Alcanzando a los rebeldes restantes. Cañones angostos, delante. Vehículo rebelde eliminado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!